Amigo, amigo, ¿cómo está? Bien, bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Gracias a Dios, gracias a Dios. ¿Cómo se llama? ¡Gregorio Márquez Virgen! ¿De los vírgenes de dónde? De aquí, de la hacienda de Escorcho, Villajuares. Estos de Tupas, de Santiago, que los vírgenes son la gente de nosotros. Porque yo conozco mucha familia virgen de por allá de las haciendas. De las haciendas. San Andrés, Santa Cruz, Mallorquín, Rancho Nuevo. Mi abuelito, mi abuelito, mi hija... ...era de San Andrés. Mi papá llamaba, mi abuelo llamaba Jesús, Virgen. Virgen, mi mamá ya fue en Ponce. Ponce y Virgen... ...es pura de esa región. La Orasa esté nueva comisse Bruno Pérez. No es aquel caso sólo vas a hacer esto con mi familia, Mona. hermano y la muchacha y el cabelo y el que está encha a mi tío sabá ah, no! pero mi tío está encha a Merina pero virgen por su mamá o virgen hasta para el mar de Cuau te le van a dar eso pedido hasta puertas para la pared los cuau te has visto a mi me llegó de chulo virgen ah, yo voy a rendir lo conozco como mamá mi tío por mi, mi tío más donde está con la chona mucho leandro ay mamá, ay mamá el amparo, ve el amparo como se ha pedido su familia de usted yo soy Pérez Medina Pérez Medina, también trae la herencia de por aquí de las haciendas de las haciendas Medina la Medina tiene también regado hay corrientes para todo este lado unión de corrientes hay un chucho de Medina este es Incha Medina este es Incha Medina este es Incha Durenza ¿sabe de qué familia hay? de Urzulo Medina de Urzulo Medina de Sebastián Medina es de Virote, Virote de Virote en Quimichis tenemos familia Medina de Quimichis si de allá vengo yo y Ponce también hay en Quimichis si también hay de Quimichis de Guamiles de Guamiles de Guamiles Guamiles no Guamiles está aquí aquí se quita Río Viejo Pasondo Milpasviejas ¿cuántos años tiene usted? ahorita 80 con dos años pisando ahorita allá de los muertitos fui a 283 primero Dios hay que huirle no más al coronavirus hay que sacarle la vuelta 82 años 82 años bien vividos bien correteados con aceite o sin aceite no es que dicen que los carros correteados sin aceite luego luego se acaban y así los hombres dicen ¿cómo estás? correteado o no correteado pues bien correteado con aceite o sin aceite los que están masisitos a los 82 años están correteados pero con aceite la máquina bien tratada y los que tienen 80 años pero que ya no pueden caminar eso los corretearon ¿ya no pueden andar? no los de 40 años hay muchos ya ya quisiera yo llegarle a los 80 como usted no pues que fácil va a estar usted es de luna usted está hecho en luna sazona no dice el cabrano las platicas de antes de antes no el hombre para usar la mujer usaban la luna de 4 días de venida 4 días de venida es cuando usaban la mujer tiene lógica y salían los hijos resistentes como usted y ahora nos hacen no salen al revés no salen al revés oiga ahora no esperan la luna ni en cuarto menguante ni en creciente les vale gorro por eso salemos todos ¿cómo se dice? apolillados apolillados prematuros apolillados apolillados flacos bueno los flacos no tienen que ver pero todos aguados para la frega si la mujer oiga pero también lo que se alimentaban antes era buenisimo puro limpio puro natural alimento creando y la carne fue al puerto criado en casa y era rico de potrero la leche limpiecita de la vaca de la vaca es mucho pero pura química eso es malo para que engorden los puercos y las vacas química para que de mucha leche a la vaca química eso es malo para que la gallina ponga muchos huevos química ya hacen a un lado al gallo le echan pura química por eso estamos como estamos antes se había montado un armadillo un conejo un puerquito natural un puerquito de esos si limpiecito limpiecito para cocinar verdoladas quelites quelitito de químici me invitaron a venir a químici voy mucho para allá para las haciendas para que lado de dan andrés todo eso hasta la higuerita y se me hace que esta señora me vio por allá cantando y tocando en alguna misa y el rosario y me invitó a venir hasta acá pero creo que va a ser la misa eh había quedado que a las 5 pero va a ser a las 5 y media si si tu por ahí malos entendidos no hubo malos entendidos en los horarios con la secretaria pero así es aquí no pues ya quisiera yo estar en los 82 años así macicito como usted hay una familia de los Ruices nos queda nada más don Juan Ruiz con vida mi chico España Ruiz mi chico Ruiz ya hace años que fallecieron que fecha mal Descubre mi chico 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 No lo hice. Mundo Cabuto hace un año que falleció. Don Mundo, ¿lo conoció? Sí, sí, yo pues. Todo eso anduvo con Mundo Cabuto también por allá. Sí, sí. Ya era viejo, Cabuto. Ya era viejo. Ya, ya. Iba a llegarle a los cien. Yo lo conocí acá, acá en la Jera Boca. Ah. Se lo vi para acá, me escaparía para el Chacomate. Lo vi. Tiempo ya. Desmontado. ¿Se vinió? Sí. Después de lo vi. Ah, ya para la hacienda lo vi. Sí. Ya, Camaro. Ya sé, ya, ya. Sí. Era viejo. Fíjate, viejo. Así de su mismo cuerpo, así de corrioso como usted. Sí. Político hasta... Sí, sí. Sí, hace un año, hace pasadito del año que falleció ya, Don Mundo. No, ya era grabante. Sí. Un hijo y llévasela hasta el hijo. Ya está bien. ¿Qué historia tiene que contarnos? ¿Algo importante? Yo no lo toqué. ¿Cuál? ¿De aquí, de su pueblo? Yo no soy aquí. ¿De dónde es usted? De Campo de Limones, Mayarín. Campo de Limones. Ay, papá. Un poquito más para allá. Sí, sí. 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 Mándenle un saludo a sus hijos. ¿Cómo se pidan sus hijos? No, yo está lejos. No le hacen, pues, es que van a ver este video. Ah, porque tengo una allá en Sinaloa, Andalucillo, Sinaloa. ¿Por qué no? ¡Pelón! ¡Muchas saludos, hijo! ¡Ay, ya, ja, ja, ja! ¿Qué es tu padre? ¿A qué anda tu padre todavía? Tengo otro en Guadalajara, tengo dos. Guadalajara. Tengo otro aquí en las barras, el nombre José. Tengo otro en Cargantillo, el nombre Máximo de Dios. Tengo de aquí, Michelicante, el nombre de María. ¿Tengo muchos hijos? No, cinco de cabrones. Pues mándenle un saludo a todos y una bendición, a ver. ¡Hijo! ¡Muchas gracias a todos, a todos, hijo! ¡Con ese de sus padres! ¿Qué les olvidaron, hijo? Ya lo olvidaron. ¿Ya vivo? ¿Ya como? ¿Todavía me he hecho una cerveza? ¡No, ya no, ya! ¡Ah, qué caray! ¡De todos modos, que manden, oiga! ¡De todos manden para acá! ¡Ay! ¡Hacía unas cositas! ¡Ah, eso sí! ¡Que estén bien, hijo! ¡A gusto! ¡Con Dios! ¡Mándenle una bendición! ¡Que Dios los cuide! ¡Los bendiga! ¡Se favorezca todo! ¡Con trabajo! ¡Comida! ¡Todo todo! ¡Sí! ¡Aca yo puedo ir también! ¡Aca yo puedo ir también! ¡También! ¡Ahí está el saludo de este, papá! ¡Gracias, papá! ¡Dios lo bendiga, lo cuide! ¡Lo van a ver en YouTube! ¡Vamos a subir su video en YouTube! ¡Un canal que tengo por ahí! ¡José Pelayo, el cantor de Kimichi, Nayarit! ¡Ahí van a ver los saludos de este papá, las historias y la plática que él tiene! ¡82 años! ¡Y está macicito, lleno de vida y de salud! ¡Ya quisiéramos muchos jóvenes llegar a esa edad! ¡Abusado! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Abegó! ¿Adónde? ¿Alguien hoyo? ¡Abegó! ¡Sí como no! ¿Mi sobrino que era? ¿Usted? Goyo Burucas Usted es Goyo Goyo Burucas el de ahí de los campos el de los campos trabajó mucho con mi cuñado Diego ahí está el patrón si arriba Goyo Burucas venga un Goyo Burucas con el compañero eh compadre y 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